El payaso pinta su cara Y después calza de zapatos muy grandes sus pies Pone una pelota frente a su nariz Sobre su calvicie descansa el bombín Trae de la memoria una historia babosa Tanto cuanto baste para hacer reír Todo está bien puesto desde el redondel Cada movimiento ensayado y previsto Hasta los aplausos se pueden prever Porque está repleto este circo de niños El bufón lo sabe y conoce su oficio Vive exagerando para hacer reír A una bola de mocosos que han pagado emocionados Sus impuestos para ver esta función Y se agarran de las faldas de su madre Y preguntan a su padre si es de Adévis o si no Los porrazos, los excesos, las maromas Y las pompas del artista que se exhibe sin pudor Los chiquillos se las huelen Pero al cabo se entretienen con la magia de este circo tricolor Algunos voluntarios podrán acudir Hasta el escenario para descubrir Lo que la pintura puede aparentar Lo que el colorido le estaba tapando La cruda humanidad de sudor y mal aliento Los ojos que no mienten ¿Cuál es su intención? Y sucedió Lo que suele ocurrir Que los niños crecen y no quieren ir A ver un payaso cansado y senil Con el mismo cuento y la misma nariz Bastante más crecida de tanta mentira Que más bien inspira a llorar que a reír Desde entonces me he fijado Que el payaso tiene un puesto al otro lado De la carpa y la función Amasijo de un negocio con letreros luminosos Sanguichitos, café de olla y lo mejor Mucho pan para los jóvenes hambrientos Que consumen sin saber que el panadero es el bufón Lo que no gana en el circo Se lo deja el amasijo Y es por eso que el payaso ríe y ríe sin descanso Y es la magia de este circo Es la magia de este circo Es la magia de este circo tricolor Y es la magia de este circo Es la magia de este circo Y no me encanta